¿Tú de qué lado estarás? ¿De los hombres lobo o de los vampiros? Mexicántropos vs. Vampiros, ya disponible en Amazon y Amazon Kindle. Una de mis secciones favoritas en este canal es en la que les cedo el espacio a aquellos suscriptores para que narren sus experiencias aterradoras, pues eso puede servirles para desahogarse, para que alguien de la misma audiencia les ayude a comprender qué fue lo que pudo haber ocurrido, dejándoselo en la caja de comentarios de este tipo de videos. Y en el mejor de los casos, sirve para que algún otro suscriptor comente si ha vivido algo similar a ellos, pues a veces uno solamente busca, al compartir este tipo de experiencias, la confirmación de que lo que vio fue real y no se trató de una alucinación. Quizá la persona estaba sola al tener esta vivencia, pero si alguien de otra parte del mundo ha vivido algo similar, y este lo hace saber por medio de los comentarios del video en el que conté su experiencia, creo que podría ser de gran ayuda para todos aquellos que han tenido una experiencia paranormal o inexplicable, y que amablemente decidieron compartirla en este canal con toda la comunidad. El día de hoy, te traigo tres aterradoras experiencias, compartidas por suscriptores de distintas partes de América Latina, las cuales tienen que ver con duendes que roban niños, con las misteriosas escaleras que aparecen y desaparecen en los bosques, y con un demonio. Nada que ver una con la otra podrás estar pensando, pero te equivocas, sí hay un común denominador entre las tres historias que te estoy por narrar, que los duendes, estas escaleras misteriosas, y lo que la gente denomina erróneamente en mi opinión como demonios, las tres son amenazas que parecieran venir de otro mundo, de otra dimensión, de otra realidad. Es eso a lo que debemos temerle, todo lo que provenga de otra dimensión, pues si esas cosas pudieron entrar a la nuestra, quiere decir que pueden llevarnos con ellos a su dimensión del lugar del que provengan. El problema es que nosotros los humanos no sabemos todavía cómo viajar a otras realidades o a otras dimensiones, por lo que si entramos de la mano de uno de estos seres a otra dimensión, no tendríamos manera de regresar a nuestro plano de existencia. Ahí radica el terror de estos tres relatos reales ocurridos a suscriptores. Yo soy Rix y te doy la bienvenida a un episodio más del Grimorio de Rix. Comencemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo esto sucedió en Perú, más específicamente en la ciudad de Huancayo, ubicada en la región Sierra del Perú. Le ocurrió a mi familia materna hace ya bastantes años, cuando mis tíos y tías, así como mi madre, eran tan solo niños pequeños. Algunos incluso eran bebés. Mis abuelos cuentan que, un día, le encargaron a mi abuelita que cuidara a uno de mis tíos, que apenas era un bebé por aquel entonces. Mi abuelita cuenta y recuerda perfectamente hasta la fecha que arropó a mi tío y salió unos segundos del cuarto, en donde lo había dejado, para ir por algo. No tardó nada, ni un minuto completo, y de manera inexplicable, al volver a la habitación en donde había dejado al bebé, mi pobre abuela se llevó una gran sorpresa, ya que mi tío no se encontraba en ninguna parte del cuarto. Ella contó que, desesperada, salió de la casa buscándolo. Tengo que aclarar que ellos vivían en una casa rural en un cerro, en donde no había casas cercanas, solamente vegetación, animales y monte por donde uno viera. Según lo que me cuenta ella, mi abuela salió a buscar a mi tío, y después de un largo rato, que su miedo y desesperación hicieron sentir aún más largo, encontró al bebé, gateando hacia un río. Como si esto no fuera suficiente para aterrar a la pobre mujer, además notó pequeñas huellas en la tierra. Huellas que parecían las de un niño muy pequeño, pero obviamente no eran huellas de mi tío, pues como les acabo de mencionar, él no sabía ni caminar todavía, apenas y gateaba. Así que, ¿de quién eran las huellas que vio mi abuela? Ella sabía que... se trataba de duendes. Por fortuna, mi abuela fue lo suficientemente rápida como para correr y alcanzar a mi tío antes de que éste cayera al río. Una vez teniéndolo en brazos, lo llevó de vuelta a la casa, entre lágrimas de emoción y de miedo, pues ella estaba segura de que había sido un duende el que había intentado llevárselo. Pero esta no fue la única vez que estos odiosos seres elementales intentaron llevarse a alguien de mi familia. Unos cuantos años pasaron de esta experiencia y el mismo tío al que habían intentado llevarse de bebé ya era un niño de unos ocho o diez años de edad. Pero esta segunda anécdota no le ocurrió solo a él, sino que les ocurrió a varios tíos y tías, siendo todos ellos testigos hasta el día de hoy, de haber tenido un encuentro con un duende. Cuentan mis tíos que cuando eran pequeños querían tener una piscina, pero al no tener los recursos económicos para armar una, uno de mis tíos que actualmente ya falleció y que era el mayor de todos, cavó un pozo al costado de un río para hacer su propia piscina. Cerca de este río había un molino, el cual servía para moler el trigo. Un día que todos mis tíos y mi madre fueron al pozo para jugar y nadar, justo a pies del molino, vieron a un hombre muy pequeño, el cual con sus manos los llamaba para que se acercaran hacia donde él estaba. Dicen que el hombrecillo estaba echado en una piedra cerca del molino. Todos mis tíos y mi madre, al ver al hombrecillo, se asustaron y se fueron corriendo directamente a su casa. Mi abuelita cree que se trataba del mismo duende que había intentado llevarse a mi tío casi una década atrás. Estos dos relatos son tema de conversación en mi familia, incluso hasta el día de hoy. ¿Qué habrá sido? ¿Será que este duende se molestó porque los tíos de Jesús abrieron un pozo junto al río sin su permiso y él, al ser un duende, era dueño de este sitio? ¿Qué hubiera hecho el duende si los niños hubieran ido con él en vez de huir? ¿Será que en efecto se trataba del mismo duende que había intentado robarse al tío cuando era un bebé? ¿Habrá tenido algo este duende en contra de la familia de Jesús? Sin duda muy interesante. Pasemos a la siguiente experiencia de hoy, enviada por Gabriela desde Chile, relacionada con el enigma de las escaleras que aparecen y desaparecen de manera inexplicable en los bosques de todo el mundo. Hola, no sé exactamente cómo debería escribir esto. Espero no te sea difícil leerlo. Me encanta tu trabajo y espero que tengas mucho éxito con tus libros. Cuando tenía aproximadamente siete años, solíamos ir a un parque nacional en Chile, el Parque Laguna Verde, que es muy grande. En esa época incluso estaba alejado de la población en medio de la carretera que iba a la capital, pero hoy en día ya hay casas a escasos kilómetros de dicho parque nacional. En fin, en ese entonces solía ir con mi familia materna a recorrer Laguna Verde durante las vacaciones de verano. Solíamos llevar comida para almorzar, ya que en el parque se podía hacer parrillada. Y fue en uno de esos momentos, en el que todos los adultos discutían qué lugar elegir para comer, que yo decidí jugar en los juegos de madera que hay en ese parque. Se trata de kilómetros y kilómetros de senderos boscosos, pero todo el parque nacional está cercado, así que, en teoría, nada malo podía pasarme, a pesar de que yo estaba completamente sola, pues no había otros primos ni hermanos conmigo. Yo era la única niña. Y en eso, mientras me alejaba hacia los juegos, algo me llamó, y empecé a sentir un deseo incontenible de cambiar mi rumbo hacia los árboles del bosque. En realidad, los sectores con árboles de este parque nacional no son tan grandes, pues los encargados se aseguran de que no sea peligroso para los visitantes, marcando diversos senderos con indicaciones claras. Creo recordar que yo estaba jugando a ser un hada o algo así, cuando de pronto vi una escalera en medio del bosque, rodeada por todos esos árboles. Esta extraña escalera era perfecta para mi tamaño, como si hubiera sido hecha a mi medida una niña de ocho años. Me le quedé mirando, imaginando cómo podría incorporar aquella escalera a mis juegos. Me daba algo de miedo el hecho de que hubiera algo así en el bosque, porque me encontraba muy adentro, rodeada por puros árboles, y no había nada alrededor más que la escalera, pero no había signos de un piso de concreto ni nada que indicara que esta escalera era parte de una construcción derruida. Literalmente las escaleras estaban sobre la hierba, sin restos de paredes cercanas ni nada, solo la escalera. Esta estaba hecha de cemento y tenía una baranda de un lado solamente, y no había rastro de construcción cerca, lo repito. Estaba por acercarme a la escalera cuando escuché a mi abuelo gritar, preguntándome dónde estaba. Yo le respondí para que viniera a jugar conmigo y escuché sus pasos corriendo hacia mí sobre la hierba. Cuando le conté sobre la escalera, mi abuelo se asustó. Recuerdo que yo me preocupé al verlo así, porque no sabía qué estaba pasando. Mi abuelo me dijo que nunca debía alejarme de ellos y si veía otra de esas escaleras de nuevo, que no me subiera. Creí, por ende, que quizá era una construcción en proceso o algo así, y que por eso podía ser peligroso. Yo sabía que no podía tocar el cemento cuando éste estaba secándose, y creí que tenía algo que ver con eso. Jamás lo atribuía nada paranormal en ese momento. Le dije a mi abuelo que le mostraría en dónde estaba la escalera, pues estábamos tan solo a unos pasos de donde yo la había visto, ya que yo quería que la viera. Pero cuando llegamos al sitio en donde había visto la escalera, ya no había nada. Quería ir a buscar la escalera, pero no me dejaron. Cuando ya íbamos de regreso por el sendero, nos topamos con un guardabosques, y éste nos preguntó qué hacíamos en la parte profunda del bosque, a lo que mi abuelo respondió que estaba buscándome, porque yo me había escapado. El guardabosques respondió que no había problema, pero que no nos fuéramos por el bosque, pues acababa de perder un niño, y debido a esto iban a cerrar el parque en 30 minutos para empezar con la búsqueda del pequeño. Hasta el día de hoy nunca supe si pudieron encontrar al niño o no. Escuchar las historias que contaste hace poco sobre estas escaleras me hizo recordar esta experiencia. También recuerdo haberle hablado al guardabosques sobre la escalera, a lo que me comentó, extrañado, que no estaban construyendo nada ahí. Años después he ido con mi pareja a este parque nacional, y aunque la he buscado en varias ocasiones, no he podido volver a encontrar esta escalera. Y eso que la he buscado en donde la vi, precisamente, en el mismo lugar. Y hasta la fecha no han construido nada nuevo en esa zona, más que los baños de la entrada, pero éstos no tienen escaleras. Espero te guste mi historia. Es una historia real que me pasó cuando era niña y hasta ahora, recuerdo lo que pasó e intento darle una explicación. Antes de continuar con este episodio, si te está gustando, por favor suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video aquí al Grimorio de Rix. No olvides también dejar tu like y comentar porque con eso me ayudas mucho para que yo siga creando contenido. También te recuerdo que me sigas en mis redes sociales, puedes encontrarme en Instagram, en Facebook, en Spotify y en TikTok. Y también suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Te dejo todos los links a mis redes y a mi canal secundario en la descripción de este video, así como el link para que pidas tu ejemplar de mi libro Mexicántropos contra Vampiros, que está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo y a un precio más que accesible. Y también te dejo el link a la tienda en línea para que pidas tu camiseta oficial de El Grimorio de Rix. Y finalmente, si tienes alguna experiencia paranormal que quieras que cuente aquí en el canal, puedes enviármela a mi correo necronomiconrelatos.gmail.com o a mi número de WhatsApp el 56 38 00 03 45. Ahora sí, sigamos adelante con el episodio. Hola Rix, nuevamente aquí me tienes, compartiendo una más de las tantas cosas que me han pasado. Esto que te contaré me ocurrió a la edad de 27 años. Yo me encontraba en la acera de enfrente de mi casa con un vecino y unos amigos suyos una noche. Eran aproximadamente las 8 de la noche y los amigos de mi vecino sacaron unos porros de María Juana, ya sabes a qué me refiero, y comenzaron a fumar. Yo nunca he fumado hierba, por lo que me distancié unos 3 metros de ellos para evitar que me diera el borregazo, como se dice vulgarmente. Esa noche hacía mucho aire, así que ni siquiera me llegó el aroma de los cigarros, ni mucho menos me dio el borregazo. Estuve a lo mucho unos 5 minutos más, una vez que habían encendido sus porros, y noté que ya ni siquiera me estaban haciendo caso a mí, y estaban demasiado ensimismados en su pasatiempo, por lo que opté por mejor meterme a mi casa. Como pude, me despedí de todos, ya que se veían idos y en su viaje. Mi familia se encontraba en la planta baja de mi casa viendo la tele, así que decidí irme a dormir, puesto que al otro día yo trabajaba y me tocaba despertarme muy temprano. Le comenté a mi mamá que me iría a dormir temprano, pues quería reponer las horas de sueño que había perdido. Subí a mi cuarto y me acosté, pero realmente no tenía sueño. Me sentía bien y con mucha energía. Acostado sobre la cama me giré sobre mí mismo, hacia mi lado derecho, pero me estorbaron mis lentes. Me los quité y traté de dormir, pero nada. Nuevamente me coloqué boca arriba y traté de relajarme. Justo cuando ya me había decidido a levantarme de la cama, en el techo de mi habitación, empecé a ver un humo de color blanco. Froté mis ojos para ver si no era mi imaginación o algo que trajeran las pestañas o algo así. Me volví a poner los lentes, pero el humo seguía ahí sobre mí, en el techo. No era demasiado humo como si fuera un incendio, por lo que pensé que mi cuñada, quien vivía con nosotros en ese entonces, había prendido un cigarro como de costumbre dentro de la casa, ignorando las advertencias de mi mamá de que no fumara adentro y que dicho humo de cigarro ya había llegado hasta mi cuarto. Así que revisé si en efecto había humo de cigarro filtrándose por debajo de la puerta de mi habitación, la única manera en que podría haber entrado, pero no había nada. Yo seguía acostado y el humo seguía ahí, flotando a unos centímetros del techo. Después el humo se comenzó a hacer más denso, hasta parecer una especie de neblina y procedió a bajar lentamente a donde estaba yo. Y cuando se acercó a unos 50 centímetros de mí, el humo empezó a tomar forma. Al ver la forma que adquirió el humo, no me pude mover de la impresión y se me trabó la mandíbula, imposibilitando así que yo pudiera gritar o hablar. Aquello que yacía ante mí era una cabeza enorme de un demonio. Esta cabeza tenía a cada lado una cabeza extra, ambas iguales a la que tenía de frente, a la principal, digamos, haciendo un total de tres cabezas aproximadamente, de un metro de altura. La triple cabeza se aproximó hacia mí, abriendo sus bocas, mostrando unas enormes lenguas que se retorcian como si fueran tentáculos y unos colmillos enormes como si me fuera a tragar. Ya estando a unos 10 centímetros de mí, dándome por vencido, cerré los ojos y los apreté muy fuerte y como pude, me incorporé, agitado. Cuando logré levantarme por completo de la cama, ya había desaparecido aquella cosa. Jamás he vuelto a ver algo así y no sé por qué se me presentó esa noche. Investigando, encontré que el demonio Bael posee tres cabezas, pero buscando imágenes en internet, vi que la representación de este demonio, del tal Bael, no se parece nada a lo que vi esa noche, hace tantos años. Te dejo un dibujo lo más detalladamente posible de lo que vi esa noche. La hora a la que sucedió esto fue a las 8.30 pm, por eso concuerdo contigo en episodios anteriores cuando dices que la hora no importa para que estas entidades se manifiesten. Saludos Ricks, cuídate y espero que al haber hecho este dibujo, no pase nada otra vez. Así es mi estimado Axel, la hora del diablo no es más que un mito creado por el cine moderno de Hollywood. Como dice mi buen amigo Daniel Castillo, ex practicante de brujería que invocó a entidades oscuras en distintas ocasiones, no es como que los demonios y las entidades pasen tarjeta como en un trabajo. Pueden aparecer en el lugar que sea, a la hora que sea, incluso siendo de día. ¿Qué fue lo que viste? En mi opinión no era un demonio lo que se apareció ante ti, sino un yin, o como lo conoce el mundo moderno hoy en día, un genio. Un ser de otra dimensión de cuya existencia se habla desde hace miles de años, literalmente. Estos seres gustaban de hacer travesuras a los humanos y no eran deidades, sino simplemente habitantes de otra dimensión. Tal cual como los duendes, seres elementales que pueden llegar a materializarse en nuestro plano de existencia, pero no son habitantes del nuestro, sino de otro plano. Ahora, la razón de por qué se te apareció no la comprendo. Ese sería el verdadero enigma de tu historia. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas sobre las tres experiencias reales que te narré hoy? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video aquí al canal. Recuerda que hay video nuevo todos los días a las 8 de la mañana, hora de México. También te invito a que te suscribas a mi canal secundario de aquí de YouTube, Rix y los amos del multiverso. Y si quieres tu ejemplar de mi libro de terror, Mexicántropos contra vampiros, te dejo el link en la descripción para que pidas tu ejemplar. Ya está disponible Mexicántropos contra vampiros a todo el mundo y a un precio más que accesible. Así que te repito, te dejo el link en la descripción, así como el link a mi canal secundario de YouTube y también a mis redes sociales para que me sigas por allá. Me sigues en Instagram, en Facebook y en Spotify. Y también les recuerdo que ya está en funcionamiento nuevamente la tienda en línea para que pidas tu camiseta oficial del Grimorio de Rix. Ya hay diseños nuevos, está el de Bigfoot, Hombre Lobo, Vampiro, Nahual, Extraterrestre, Duende y por ahí hay algunos otros más, además de las camisetas con los diseños de las portadas de mis libros. Te repito, el link está en la descripción. Y te dejo también mi correo electrónico necronomiconrelatos arroba gmail punto com o mi whatsapp el 56 38 00 03 45 si es que tú, como los suscriptores de hoy, tienes una experiencia paranormal que quieras que yo cuente aquí en el canal. Esto fue el Grimorio de Rix presenta tres relatos reales de suscriptores. Nos vemos en la oscuridad. Gracias. Gracias. Gracias.